Hace 24 horas estábamos acá por goteras, hoy se suma el tema luz, no hay electricidad. No hay electricidad, explotó un transformador en lo que es la calle Vietes y eso nos dejó sin energía eléctrica acá en la escuela. Producto de, bueno, de la lluvia, ¿no? Producto de la lluvia, aparentemente se ha mojado y bueno, ha explotado el transformador ayer a la tarde. Así que hoy en la mañana no tenemos energía acá en la escuela, está la gente trabajando en la calle y tenemos el electricista que nos mandó al Consejo Escolar para evaluar si hubo daños en lo que es la instalación de la escuela, ¿no? ¿Qué ha dicho la empresa con respecto a la instalación de estos nuevos cables y de la reapertura de la escuela? No, no, todavía están trabajando y no quise acercarme por seguridad. Una vez que ellos terminen y nos den energía, recién ahí nosotros vamos a poder evaluar realmente qué fue lo que pasó dentro de la escuela, ¿no? Nosotros tenemos computadoras, Pfizer que estaban funcionando, así que bueno, tenemos que ver qué pasó con todo eso. ¿Nos decían que hubo una sobrecarga, una sobretensión? Aparentemente sí, pero bueno, el electricista es el que va a evaluar eso, sí, sí. ¿Se han quemado algún tipo de elementos, computadoras, elementos eléctricos? Y todavía, digamos, no hemos visto, es decir, hasta que no nos den energía no podemos decir si están quemados o no. Hemos visto que ha salido humo de algunos focos, de algunos faroles, pero digamos lo que es la parte electrónica, no, todavía no, no hemos visto. ¿Clases hoy totalmente suspendidas? ¿Habrá que analizar mañana? Clases hoy suspendidas turno mañana. Si nosotros vemos que con el correr de la mañana, digamos, podemos habilitar la escuela como para que los chicos tengan clase, esta tarde va a haber clase. Se está evaluando, hasta que no terminen los trabajos del electricista, lamentablemente no puedo dar una información precisa. Vamos a tratar de que esta tarde tengamos actividad. Gracias.